DIN WINCHESTER ¿En algún momento habría visto a alguno? Sí, tú has visto a uno. Intento pensar alguna teoría, ¿vale? Ayúdame. DIN, ya tenemos una teoría. Ya, busco una con menos polvo de hadas. Oye, no estoy diciendo que estemos seguros. Solo digo que creo que... Vale, vale. Ese es el tema. No estamos seguros. Así que me niego a creer que ese ser sea un ángel del Señor solo porque lo diga él. Cabezas de chorlito, ¿queréis seguir discutiendo de religión? O venir a echar un vistazo a esto. Hay montones de leyendas. Bíblicas, prebíblicas. Algunas hasta en escritura cuneiforme. Según todas ellas, un ángel puede arrancar un alma del infierno. ¿Y qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué otros seres hay? ¿Que puedan sacar tu culo de casa de Lucifer? Que yo haya visto ninguno. DIN, esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque por una vez no estamos metidos entre demonios de mierda. Puede que te haya salvado uno de los buenos, ¿no? De acuerdo. Pongamos que sí. Pongamos que hay ángeles. ¿Qué más? ¿Existe un dios? En este punto yo apostaría que sí. No sé yo, tíos. Vale, oye, ya sé que nunca te ha ido mucho en la religión, pero aquí se trata cada vez menos de la fe y cada vez más de que hay pruebas. ¿Pruebas? Sí. ¿Pruebas de que hay un dios por ahí a quien le importo personalmente? Perdonad, pero no me lo trago. ¿Por qué no? ¿Por qué le importo? Si de verdad hay un dios, ¿por qué va a preocuparse por mí? DIN. He salvado a algunas personas, ¿vale? Me imagino que eso compensa lo de los robos y lo de dejar a las tías. ¿Pero qué he hecho para amenazar ser salvado? Solo soy un tío normal. Supongo que eres un tío normal que es importante para el de arriba. Eso me da escalofríos. No me gusta que nadie se fije en mí y mucho menos Dios. Pues lo siento, DIN, porque me parece que quiere que hagas algo por él. ¿Qué sabemos de los ángeles? Empieza a leer. Ya puedes traerme tarta.